Un grupo de voluntarios y representantes de diferentes asociaciones y colectivos de Nerva han pintado varias escaleras públicas de la localidad minera con los colores de la bandera del arco iris, popularizado en 1978 como símbolo del orgullo gay por su creador Gilbert Baker en señal de apoyo al movimiento LGTBI, con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo. Previamente, representantes de los tres partidos políticos del Ayuntamiento de Nerva, PSOE, Partido Popular e Izquierda Unida, han dado lectura en el Salón de Plenos del Consejo de Historia Municipal a la Declaración Institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias, adheriéndose a la misma y sumándose a todas las voces que claman por un futuro de igualdad de todas las personas al margen de su identidad sexual y o de género y de su orientación sexual. Buenos días a todas y a todos. Consejo Local de Infancia, asociaciones presentes, corresponsales juveniles, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. En este día, día 28, donde vamos a celebrar el Día del Orgullo Gay, hoy es un día de reivindicación, pero también una fiesta en la que debemos celebrar la diversidad y el respeto. Yo, con suerte, en el barrio que he nacido, en el Ventoso, nací con dos amigos, hoy son parejas. Yo a ellos les doy las gracias, porque gracias a ellos, para mí este día es un día normal y para mí son dos referentes. Yo siento mucho orgullo de ellos, porque a mí me han enseñado a respetar este colectivo. Y nada, con esto quiero dar paso a la declaración institucional. Quiero invitar a José Antonio y a David, que vamos a leer. La declaración institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI-Q, 28 de junio de 2019. Los derechos de las personas LGTBI están protegidos con arreglo a la legislación internacional sobre derechos humanos en vigor, aunque se precisan a menudo medidas concretas para garantizar que las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, LGTBI, disfruten plenamente de los derechos humanos. Las personas LGTBI tienen el mismo derecho que todas las demás. No se crean nuevos derechos humanos. Para ellas, ninguno de ellos tiene que negárselos. Esto lo escribe el Consejo de la Unión Europea, 24 de junio de 2013. En el 6 de diciembre de 1978, el pueblo español ratificaba en referéndum la Constitución Española y marcaba el inicio de una nueva etapa de nuestra historia en la que los poderes públicos deben promoverse a las condiciones para la libertad y la igualdad individual sea real, efectiva, facilitando la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, sin que pueda prevalecer discriminación alguna con razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 20 días después, el 26 de diciembre de 1978, se eliminaba el delito de homosexualidad, incluido en la ley 16 barra 1970, del 4 de agosto, de peligrosidad y rehabilitación social que reconocía como supuesto del Estado peligroso los vagos habituales, los rufianes y proxenetas y los que realicen actos de homosexualidad, artículo 2.3, y que establecía penas que iban desde multas hasta 5 años de internamiento en cárceles o centros psiquiátricos para su rehabilitación. Con su publicación en el BOE, el 11 de enebro de 1970, hace 40 años cesaba la ilegalidad de la homosexualidad en España. Un mes después, en febrero de 1979, las personas encarceladas por su condición sexual y de género salían de las cárceles y se ponía fin a décadas de desprecio, humillación y encarcelamiento y criminalización. A pesar de ello, las personas de GLTBI continuaron siendo perseguidas con la figura de la Ley del Escándalo Público, modificada en 1983 y derogada en 1989. Con este acuerdo, nuestro ayuntamiento se adhiere un año más a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI, renovando el compromiso de las Administraciones locales con la igualdad de tratos y de oportunidades, reconociendo la determinante contribución que la Constitución española ha supuesto para la convivencia, la cohesión social y el avance de nuestra sociedad, y subrayando los progresos que se han alcanzado a lo largo de estos últimos 40 años. En favor de la normalización social de quienes tienen una orientación sexual distinta de la mayoría y o se identifica y expresan con otros géneros distintos, al que socialmente se les adjudica. Así, a lo largo de los últimos 40 años, los ayuntamientos españoles han hecho de la igualdad y la no discriminación uno de sus ámbitos de actuación prioritario, realizando esfuerzos para desarrollar medidas que atienden a las necesidades reales de todas las personas, promoviendo acciones de respeto, reconociendo los derechos fundamentales como tales e impulsando la protección plena frente a la discriminación. Por todo ello, nuestra Corporación local se adhiere a esta declaración y nos sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad, de todas al margen de su identidad sexual y o de género y de su orientación sexual. Manifestamos nuestro compromiso con el principio de la universalidad de los derechos humanos y rechazamos cualquier apelación a valores ideológicos, culturales, tradicionales o religiosos, para justificar cualquier tipo de discriminación. Condenamos enérgicamente cualquier forma de violencia, incluyendo tanto a la violencia física como la verbal, la humillación y el menosprecio, que tenga en su origen la orientación sexual y la identidad de género. Reclamamos la elaboración y aplicación de una política europea plurianual de protección de los derechos fundamentales de las personas LGTBI, que preste especial atención a la discriminación inmúltiple y a la violencia cuyo origen se encuentra en la orientación sexual y en la identidad de género. Reclamamos, en línea con las diferentes resoluciones aprobadas en el seno del Parlamento Europeo, la necesidad de contar con mecanismos formales de recopilación regular de datos pertinentes y comparables sobre la situación de las personas LGTBI y de la violencia que sufren con el objetivo de realizar un diagnóstico de la situación en nuestro país, que nos permite identificar las necesidades reales hacia las que debemos orientar nuestras políticas. Reconocemos la contribución, el trabajo y el esfuerzo que han realizado y que continúan realizando las organizaciones del tercer sector que trabajan en pro de la igualdad, en defensa de los derechos humanos y en la promoción y protección de los derechos fundamentales de las personas LGTBI. Ratificamos la necesidad de invertir en políticas en favor de la diversidad sexual y la no discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad de género, a través del desarrollo de programas y proyectos de atención, información, formación, sensibilización y concienciación, que hagan de nuestras ciudades y pueblos espacios seguros para la diversidad sexual en todas sus manifestaciones. Afirmamos que no son posibles las políticas de igualdad sin los ayuntamientos y reivindicamos la necesidad de dotar a las entidades locales de financiación suficiente para llevar a cabo las competencias en esta materia que nos permitan asegurar la implementación adecuada de todas las iniciativas necesarias para garantizar la igualdad efectiva de las personas en todos los municipios españoles. Además, por parte del Consejo Local de Asociaciones por la Igualdad, la responsable de la Asamblea Local de Cruz Roja en Nerva, Julia Sicardo, ha reivindicado el derecho a ser y expresarse como uno quiera y el derecho a amar, a la vez que exigía la autodeterminación del género y la lucha por acabar con un sistema cícero-patriarcal y con cualquier manifestación de machismo. Hoy es el día del orgullo de las identidades y diversas, el día en el que reivindicamos nuestro derecho a ser, a expresarnos como queremos y nuestro derecho a amar. Hoy seguimos exigiendo la autodeterminación del género y luchando por acabar con el sistema cícero-patriarcal y con cualquier manifestación del machismo. Las personas exigimos una despatologización completa, así como el cambio en el borrador del CIE 11, respecto a la clasificación de la transsexualidad como incongruencia de género por uno más adecuado como diversidad sexual, u otro que refleje realmente la diversidad de identidades de género. Es necesario que la Organización Mundial de la Salud tenga en cuenta la realidad de las menores, los menores y les menores, así como que se les permita recibir un tratamiento antes de los 16 años y que se garantice su especial protección. Pese a los avances conseguidos en estos 40 años, que son muchísimos, la igualdad legal y la igualdad real no han llegado de la mano. Las personas LGTBIQ mayores siguen siendo invisibles para una gran mayoría de la sociedad. La adolescencia LGTBIQ está a la cabeza en acoso escolar. La discriminación LGTBIQ, fóbica y los mensajes de odio hacia nuestro colectivo son persistentes frente a un miedo y un ocultamiento de las agresiones que no propicia la denuncia. Las mujeres lesbianas y bisexuales siguen invisibilizadas, especialmente en el mundo rural. El VIH está siendo destacadamente agresivo en la población de hombres bisexuales que tienen relaciones sexuales con otros hombres y en mujeres trans trabajadoras sexuales. Las identidades bisexuales siguen estando cuestionadas por un sistema patriarcal que refuerza el monosexismo. El ámbito laboral todavía resulta especialmente cruento para el colectivo LGTBI y para el colectivo trans en especial. A este respecto, es fundamental formar a funcionariados y demás trabajadoras y trabajadores públicos, a los agentes sociales y al empresariado en diversidad afectivo-sexual, familiar y de género, para que se termine con la homofobia, bifobia, transfobia e interfobia en el ámbito laboral. Debemos combatir especialmente la transfobia que sufren las personas trans tanto en el acceso al ámbito laboral como en la que sufren aquellas que realizan su transición en el puesto de trabajo. Una sociedad que se dice libre y democrática tiene la responsabilidad de corregir y denunciar estas situaciones de manera pública, exigiendo a los gobiernos que actúen con celeridad, que nos defiendan de manera urgente y que protejan nuestro derecho a la vida y nuestra dignidad, históricamente ocultada, denostada y denigrada. La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas LGTBIQ refugiadas debe ser atendida de manera prioritaria y profunda por parte de Andalucía, de España y de Europa. La libertad nunca es voluntariamente otorgada por el opresor, debe ser exigida por la persona que está siendo oprimida, afirmó Martín Luther King. Y consciente de ello, unidos y unidas en toda su transversalidad, personas, migrantes, discapacitadas, racializadas, menores, seropositivas, mayores, quienes no responden a los cánones de género, nos manifestamos hoy, en este Día Internacional, del orgullo LGTBIQ. Por su parte, la alcaldesa honorífica del Consejo Local de la Infancia y Adolescencia, Clía de Nerva, Blanca Valle, en representación de todos los consejeros, ha manifestado el apoyo de su organismo al colectivo LGTBIQ. Quiero manifestar nuestro apoyo al colectivo LGTBIQ y expresar nuestro compromiso para sensibilizar a nuestros iguales, para que este tipo de apoyo, el día de mañana, no tenga que ser necesario. Señal de que todos y todas entendamos que los derechos de este colectivo son los mismos que los del resto de seres humanos. Y que para que así todos y todas lo entendamos, hay que educar desde casa y desde los colegios en la igualdad, contra la discriminación de cualquier tipo por razón de sexo, y para que así conteste desde el Consejo Local de Infancia y Adolescencia. Así lo manifestamos, en Nerva 28 de junio de 2019. A comienzo de esta semana, el Ayuntamiento de Nerva colocaba en su balconada la bandera del arco iris o del orgullo gay tras la visita realizada al consistorio municipal por jóvenes educadores del proyecto Reconoce y Cambia contra la Discriminación y la Violencia.